Todos conocemos la historia de José, que por circunstancia de la vida, terminó en una cárcel, lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos de todo lo que pudiera conocer. Ahora, ¿qué podemos decir? Que fue por culpa de él. ¿Cuál actitud debió tomar o qué debió hacer? Yo considero que, a pesar de todo lo que le pudo pasar a José, él nunca olvidó sus ideales y sus principios. Él siguió creyendo en Dios, creyendo en las promesas que le había hecho, y nunca olvidó que fue puesto donde estaba para convertirse en un rey o un gobernador. Las situaciones no deben cambiarte, no debes por qué pensar, por tal situación por la que estoy pasando, tengo que comportarme de tal manera. No, como se escucha por ahí, la misma agua que endurece el huevo, ablanda la papa. Entonces, no importa por qué cosas está pasando, sino que mantengas tu fe, tus convicciones y tus ideales. Al fin y al cabo, tu fe en Dios te hará confianza para soportar todas esas cosas. Entonces, tus sentimientos, tu actitud, no dependan de las cosas que te rodean. Tú eres como eres por lo que eres dentro, no por lo que te aprieta de hacerse.